¿Qué es el problema de salud? Él trata de decirle a la comunidad que en Vadillo no hay cobertura para tener un médico permanente, lo cual es mentira. Nosotros tenemos mucha gente todos los días, muchos pacientes en el puesto de salud. ¿Cada cuánto va el médico al corregimiento? Supuestamente que el médico es permanente, pero el médico llega a Vadillo y llega el lunes y el martes tiene que irse para La Vega, el miércoles tiene que irse para Río Seco, después para Las Raíces y así lo tiene. Vuelve a Vadillo otra vez el jueves y el viernes ya se viene para la Comunidad. ¿Ha presentado algunas emergencias no estando el médico allí? Varias, varias son las emergencias que tenemos, inclusive muertes. Sí hay, sí hay médico permanente en el corregimiento de Vadillo, hay un médico rural permanente de lunes a viernes en horario de atención de consulta programada. La queja de los usuarios del corregimiento de Vadillo obedece a que esperan recibir un servicio de urgencias en ese puesto de salud. Es decir, que las consultas aún no programadas en la noche o el fin de semana sean atendidas y resulta que ese puesto de salud no está habilitado para atención de urgencias. Cada servicio en salud tiene unos criterios de habilitación y ese puesto de salud es un puesto, así está catalogado en el Plan Territorial de Reorganización Hospitalaria. Es decir, tiene programas de promoción y prevención y consulta programada en medicina, la cual está siendo prestada normalmente. ¿Es decir que no va a tener atención de urgencias? No.